Junto a Boyuy, también tenemos el plan de perforar Boicobo. Boicobo ya saben que hay dos leads, dos prospectos, uno en el norte y uno en el sur, que también pueden aportar muy buenas reservas de gas al país. Por tanto, decirles que nuestra situación aquí, nuestra actividad aquí es muy intensa, nos sentimos muy orgullosos de ser bolivianos, tenemos una operación con cerca de 300 personas, casi todos ellos bolivianos, con altísima calificación profesional y estamos convencidos de que el futuro que nos espera nosotros en Bolivia, si continuamos haciendo las cosas bien, como el presidente siempre nos ha exigido, pues puede ser muy bueno. Pero al margen de esas informaciones, ha sido muy interesante la reunión, como comentaba nuestro hermano Antonio Repsol, que hay países que necesitan Bolivia, que hay que acceder al tema de inversión, ministro, a la cabeza del ministro, todo el equipo de trabajo de hidrocarburos van planificando, no solamente en las reuniones con Repsol, sino también en las próximas semanas también reunión, con Gazprom, por ejemplo, nuevos acuerdos. Y nuestro modelo económico, en base a la nacionalización, ha sido tan importante para mejorar la situación económica y el deseo que tenemos como gobierno que no baje la renta petrolera y para que no baje la renta petrolera que hay que hacer, es el debate técnico.